Bueno, voy a jugar ahora, vamos a jugar un poquito de Nintendo, a ver qué casa está. Ah, este juego a mí me encantaba. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero a mí me gustaba ese juego. En este espacio es cuando yo quiero como que relajarme, liberarme del mundo entero, pues pongo mis juegos favoritos y de cualquiera. Y juego. Mira, aquí yo tengo hasta el Game Boy. Aquí yo tengo el Game Boy, mira. Este es el Game Boy en la casa. Miren qué chulito está. Y prende, mira. Mira cómo va así. Guau, como prende ese Game Boy, ¿eh? Pero esto no lo voy a jugar ahora. Quiero jugar ahora en el otro lado. Aquí tengo los cassettes. ¿Ves? Estos cassettes yo los enseñé ayer en internet. Mira. Guau, Super Mario. NBA Live del 96. ¿Tú sabes lo que es esto? Del 1996. Mucha gente no había nacido cuando esto. Super Mario Land. Este está cabrón también. Y los tengo aquí todos los juegos. Tengo que comprar más juegos de Game Boy. Lo que pasa que es que como que no he tenido tiempo de sentarme y escoger y bla, bla, en donde los compro. Tengo aquí el Super Nintendo. Super Nintendo y el Nintendo acá. Y miren, los voy a presentar los cassettes, mira. Mira. Estos son mis juegos. Tengo el de Dog Tales. Battle Toads, que este es mi favorito. Este es otro de mis favoritos. Este me lo regalaron en Veracruz. Me lo regaló un pana allá en Veracruz. Esto es de mis favoritos también. Mira, Ninja Turtles. Este también era de mis favoritos. Este también. Este le di paleta con cojones. Este es Double Dragon. Esto era bien famoso. Y este juego también. No fue tan famoso, pero era un juego que si lo logran conseguir, les va a gustar. No fue tan famoso como los otros, pero les va a gustar. Era uno de mis favoritos también. Y, vamos a ver acá. Este es el clásico. Ya ustedes saben. El Classic Kane. Mira, repetido. Super Mario 3. En la casa. Tetris. Tetris. Y este, yo no recuerdo de dónde lo saqué. Yo no sé si también me lo regalaron en Veracruz, la misma persona. Pero no sé. No sé de dónde lo saqué. Pero ahí está. Vamos a acomodarlos aquí. Ahora, pues, seguirlo aquí. ¡Ay, te govieron! ¡Puñeta! ¡Te govieron! ¡No! ¡Ay, mi casa, por favor! ¡No! ¡No te me rompas, papi! ¡No te me rompas! Te prometo que te voy a hacer mucho. Por favor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Otro de mis casés favoritos! Aquí estamos. De los de Super Nintendo no tengo muchos. Miren los que tengo. De Super Nintendo tengo este. Con Alone 2. NBA Jam. Este. Boxing. Yo no sé. Es que estos juegos yo casi no los he jugado. Mario Pain. También. Yo casi no he jugado estos juegos. Estos juegos yo los tengo. Y yo no sé cómo carajo yo los tengo. Pero yo casi no los he jugado. Eh... Tengo... Ah, mira. Este tengo aquí Mario Kart. Que está conectado aquí. Super Mario Kart. Que está aquí en el Super Nintendo. Y, pues, ya tú sabes. Esta es mi área de... Esta es mi área de jugar. Voy a jugar este... Un jueguito aquí. Vamos a ver. ¡Ay, cabrón! ¡Me mata! ¡Ay! Ya no quiero jugar. No quiero jugar esta mierda. Voy a jugar al otro. Voy a jugar al otro. Ay, carajo. Mira este cassette como era. Mira, este es bien diferente. Este es como... Negros. Estos casi no sé. Eran bien raritos, pero... Eh, me gustaban. Déjame jugar este. Este es el clásico. Se cayó. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. No está funcionando. No está funcionando. No está funcionando. No, señor. Ah, puñeta. ¿Qué cojones? Este fue el que se me cayó. Vamos a ver. Es que hay unos trucos. Ahí está, puñeta. Yo pensé los trucos. Yo pensé los trucos. ¿Y cómo voy a poner esto? ¿Vale? Espérate que el Bluetooth no está entrando para acá. Ahí está. Mira. Mira. Graba. Graba de cerca para que tú veas. Mira. Este era muy cabrón. Este era mi juego favorito también. Yo tenía muchos, pero este fue el más que yo paletí. Este juego. Vamos a ver. Graba, graba. Estos cabrónes me sacaban por el techo. Espérate en el piso. Muérete. 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 Ya tú sabes. Oscurillo. Esta es... Mira quien me vino a ver aquí a jugar. Porque es que ya tú sabes. Yo estoy jugando y él quiere... Es la primera vez que él lo ve así jugando porque yo casi no tengo tiempo de jugar en esta parte. Es la primera vez que él viene y le interesa y se sienta conmigo así. Porque yo casi no tengo tiempo de jugar esto. Pero hace tiempo que no lo jugaba. Y ahora pues como que está aquí que me quiere quitarle el control. Ya tú sabes. Bueno, esta es mi parte donde yo juego. Tengo otra parte que es el de PlayStation. Este, que está... Yo tengo dos PlayStation. Tengo uno en la sala, uno en el cuarto. Pero... Para no tener que estar quitándolo y poniéndolo, pues ya tú sabes. Pero vamos a seguir aquí jugando. Cuarentena mode. Estamos en cuarentena. Vamos relax. Hola, cabrón. Pero ¿para qué te levantas? Quédate en el fucking piso, puñeta. Hola, cabrón. Hola. Hola. Sí. Sí, abuela. Estoy estudiando, señor. ¿Por qué el acoso? Estoy estudiando. Te lo juro, te lo juro que estoy estudiando. Yes. Yes. I know English. Te lo juro que voy a aprender inglés cuando se acabe toda esta mierda. Ok. Dale. Hablamos ahorita. Bye. Dale, canto de cabrón. Pero... ¿Qué va a pasar a ti? Quédate en el piso, cabrón. Quédate en el fucking piso. Esta mierda no funciona tan bien. Qué cojones. Mira para allá, me mató. No, no voy a jugar, no voy a jugar nada más. Voy a jugar otro juego. Voy a jugar otro juego. Déjame ver. Para no estar moviendo este para la sala. Ni el de la sala para acá, para acá, para acá. Para eso tengo uno en mi cuarto. ¿Ves? Que está aquí que no lo voy a enseñar completo a mi cuarto. Y otro en la sala. Le voy a enseñar el de la sala. Y este es el otro seteo. Este es el de la sala. Aquí tengo el otro PlayStation. Y tengo ahí el VR, que esto es uno de mis favoritos. Déjame ver aquí que tengo. Aquí tengo un emulador de PlayStation y de... De cassette de Nintendo. Mira, aquí tengo más cassette. El de Aladdin. Wow, este es mi favorito. Y yo la CIS Park también me gustaba bien cabrón. ¿Y este cuál es el otro? Ah, este es Home Alone. Home Alone. Aquí tengo a Yoshi. Y con este pues juego Super Nintendo. Y ahí normal. ¿Ves? Lo pongo aquí con el VR. Y estos son los de PlayStation. Estos son los que tengo de PlayStation. Este, Robinson. Este me... No sé, me gusta. Pero me quedé estancado. El de Jurassic Evolution. Este lo jugué. Normal. Este está bien en la Resident Evil. ¿Qué es esto? No, esta es una película. Ana Spyro. Tengo Spyro. Batman. NBA 2K 2014. Jurassic Park en Lego. Este, fíjate. Aunque tú no lo creas. Este es uno de mis favoritos. Porque es sencillo, simple y es cool. Y uno no se tranca. Call of Duty Ghost. Assassins. Este que está sin abrir. ¿Ven? Que todavía no lo he jugado. Voy a ver si lo juego. Está sin abrir. Y pues, estos son los que tengo de PlayStation. Aquí y allá que tengo otro de Call of Duty por allá. Bueno, aquí estoy. ¡Ah! En serio, me mató otra vez en la misma mierda. En serio, yo no puedo jugar esto a mí. No. Ay, maldita cuarentena. A ver si pasó esta área. Mira, ¿sabes qué? Me voy pa'l carajo. Ya. No soporto esto. Me va a costar a ver una película pa'l carajo. Olvídate. Cheque. Me va a costar a ver una película pa'l carajo. No soporto esta cuarentena. Ya. Me va a costar a ver una película pa'l carajo.